Arrancamos este juego A conseguir hueco Sin problemas para el portero Peters La jugada prometió pero perdió en el esférico Le pega Lo agarró bien el guardameta Jonathan Wolters Y ahora Ahora tienen que regresar Es una ocasión inmejorable No lo puede fallar Que buen disparo Lo consiguió Anotación para hacer celebrar el regalo en la primera mitad Que golpe psicológico para el aparente En este gol La combinación salió perfecta Corrió al hueco Encontró el espacio Por favor hazla bien Que gol señoras y señores Que gol Lo consiguen otra vez Apenas cinco minutos Y ya llevan dos seguiditos Doctor Nosotros nomas andan papaloteando Aquí tenemos un jugador con muchísima confianza en sí mismo Algunos podrían pensar Puede haber hecho cualquier otra cosa Acercarse más a gol Pero si tiene la confianza Lo hace bien Ahí está el resultado Como viene este muchacho En cosa de minutos Ya marcó dos goles Willard Jonathan Wolters